¡Ai ho! ¡Nos vamos a pegar! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Acá va a descansar! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Manchemos al lugar! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Dividida! ¡Dividida! ¡Crabunchi! ¡Pam! ¡Grillo a la parrilla! ¡Qué susto! ¡Me pago! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Gracias!